Nunca hagas esto antes de dormir, aleatorio. Hechos. Las baterías de los portátiles pueden durar más si solo las cargas hasta el 80% en lugar del 100% completo. 100% la persona promedio parpadea unas 15 a 20 veces por minuto, lo que suma alrededor de 1,200 veces por hora cuando tú habla, no escuchas tu real voz. Por eso te resulta extraño escuchar tu propia grabación de voz. Probablemente estás en el fondo de las fotos de cientos de personas justo en este momento. Eres el más joven que serás justo en este momento. En este momento, puedes pellizcar la piel de tu codo tan fuerte como quieras y no sentirás dolor. Siempre puedes ver tu nariz. Sabe, tu cerebro simplemente lo ignora. Mañana olvidarás. El 40% de las cosas que experimentaste hoy y probablemente el 40% de este video, es literalmente imposible escribir tu nombre en los comentarios con tus notas. Nadie puede hacerlo. Los huesos del muslo humano son más fuertes que el concreto. Estudios demuestran que darle me gusta a este video te estresará menos. Más tonto de lo que ya eres. De todos modos, deberías... Gracias por ver el video.